¡Woo! ¡Woo! Para todas las madres, para que salgan a bailar mi güey, esto suena y dice... ¡Culo Rancho Dominique! ¡Culo Rancho Dominique! Me ven en trozo el corazón en mis pervasos Me siento solo como la fuma de la red ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Y ya no tengo las caricias de mi madre Cuando me acaba gritando de nacer Jamás pensaba que una madre es lo primero Porque yo sí prometido a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiará ni por mi puñado de oro La bendición y el cariño de mi madre Esa que viva son las caricias que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde No ya no ya no ya no No ya no! No te veo ya no pero mis pervasos Y que no es mi pinta Ni no agosto que no te preocupes Como la madre que no me hace herida, vida En su cariño no se presenta que muere Señora tarde cuando ya se repetirá No lo traje a la vida sin fallar o no La bendición y el cariño de mi padre El sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya rayó lo tarde Y esta canción que viene a continuación con mucho cariño Para los cerrieros Me parece que la vio el señor Cardemil Un aplauso para él Que encontró a los guayos Y con mucho cariño le sigo a los rancheros de Melipiña Para que todos bailen así wey ¡Woohoo! 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 Voy a contarle la historia Y con mucho cariño Del encuentro de un arriero Cuarenta y dos son un baño Que en la cordillera cayeron ¡Woohoo! ¡Y que tragedia tan grande! ¡Woohoo! 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 Al momento de estriñarse Muchos de ellos murieron Cuando el avión cayó en tierra ¿Qué pensaron los lamentos? Muchos de ellos lloraban De sus amigos muertos Diedos y hambre pasaron Aquellos sobrevivientes Los momentos de tristeza En una carta escribieron Y en la carta decía Me despido de mi madre Y de mis seres queridos Por si yo vuelvo esta tarde Ya con esta me despido Voy con mi llanto en los labios Porque tan solo un milagro Que salvo a los solo vayos Y con las palmas Se arriba las palmas Y las cubiertos del cielo Y las palmas Se arriba las palmas Arriba las palmas Todo el mundo a la mitad Todo el mundo a la mitad ¡Viva la palma de la zona! ¡Vamos! ¡Qué lindo, lindo, lindo! ¡Vamos, escupidas! De la botella, botella rompida El que no la baila se va a la panida De la botella, botella rompida El que no la baila se va a la panida Corrido, corrido Baila corrido, ahora corrido Abrida, 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 abrida Yo conocí a una abuelita De la batalla principal Y me dijo la abuelita No tiene vida soñar Tan como la brindomita Ninguna se ve el corazón ¡Y se queda la chupia! ¡Ey! De la botella, botella rompida El que no la baila se va a la panida De la botella, botella rompida El que no la baila se va a la panida Corrido, corrido, corrido ¡Ey! 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 ¡Y el rito de los solteros! De la botella, botella rompida El que no la baila se va a la panida De la botella, botella rompida El que no la baila se va a la panida Corrido ¡Uh! ¡Uhu! ¡Uh! Muchas veces que lloraba, lloraba porque el grato fue Lloraba y me consolaba, que cuando ella quiera ser Solita bajaba al agua, sin que nadie la sabría Es que la botella, botella roquíla, es que no la baila se va a la torre Es que la botella, botella rompida, es que no la baila se va a la torre Y ahí va a la palma, ahí va a la palma Y ahí va a la mujer es tu fero Es que la botella, botella rompida Es que no la baila, se va a la corrida Es que a la botella, botella rompida Es que no la baila, se va a la corrida Corrida Yo le pregunté a mi tío Que con falta se contenta Y me respondió a mi tío Sorrindo ni con sin cuenta Son tanta alas que he tenido Que ya hasta perdí la cuenta Y la cucha Es que a la botella, botella rompida Es que no la baila, se va a la corrida Es que a la botella, botella rompida Es que no la baila, se va a la corrida ¡A la puerta más arriba! ¡Eh! 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 ¡Con los ancho de mi tío!